Hola, soy Eduardo Eymann, experto en videojuegos desde hace más de 15 años. Voy a comentar los problemas que puede llegar a tener la PSP. Son dos básicamente. Sería el hardware y el software. Hardware serían pantallas rotas, justics rotos por la presión, botoneras o el UMD. Esto se puede cambiar fácilmente, cambiar el componente y ya está, o intentar repararlo. Lo tiene que hacer un profesional básicamente porque depende de lo que tú vayas a tocar o cambiar, te puedes estropear otra parte de la consola. La otra sería por vía software. Por software, la gente lo que hace es actualizar la consola, la apaga, se queda sin batería o intenta modificarla. Entonces se queda briqueada. La única forma de arreglarlo sería con unos programas o cambiando la placa base, depende de la consola. Esto lo tendría que hacer un profesional y siempre podéis traernosla. Gracias.